Les contamos también la asamblea que este miércoles celebró el Distrito Marbella Este en el marco de los presupuestos participativos. Esta tarde se ha celebrado la correspondiente a las chapas y ya solo quedan dos citas, viernes en Nueva Andalucía y el próximo lunes en San Pedro Alcántara. La participación ha sido bastante aceptable y a tener en cuenta este año que se ha ampliado el ámbito de propuestas. El año pasado estaba solamente referido a obras y este año está abierto al capítulo 6, que es el capítulo de inversiones.